Pistola marca Browning, automática, ocho disparos, ¿no? Estamos recopilando datos, evidencias, testimonios, partes, transcripciones e imágenes para tratar de desentrañar tres eventos terribles que sucedieron en nuestra ciudad. Tres asesinatos que marcaron a la gente de entonces. Balta, Pardo y Sánchez Cerro, tres personajes que merecen, al menos, que se revisen los hechos que antecedieron a sus muertes. Podremos encontrar motivos, oportunidades y culpables. Descúbralo en esta historia de magnicidios en Lima. Mucho antes de convertirnos en nación, ya habíamos experimentado magnicidios. Recordemos el de Atahualpa en 1533 en Cajamarca. Luego, el violento asesinato de Tupac Amaru I en 1572. También, el bando español fue víctima de rencillas terminadas en muerte. Francisco Pizarro, a mano de los almagristas, el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, en la batalla de Iñakito, a manos del rebelde Gonzalo Pizarro. Y ya en tiempos republicanos, se dice que el presidente Agustín Gamarra fue muerto en la batalla de Ingabi por sus propios soldados. Ahora sí, demos un salto y revisemos el escenario de los fatídicos sucesos del viernes 26 de julio de 1872. 26 de julio de 1872, avanzo por el patio principal del cuartel San Francisco. Al fondo, a la derecha, hay una pequeña habitación. La puerta está abierta. Hay un silencio sepulcral. ¿Qué ha sucedido? Vimos una sombra a correr. Un cuerpo ya se ha tendido sobre la cama. Es el presidente José Balta que acaba de ser asesinado. ¡Médico! ¿Por qué mataron a Balta? ¿Quiénes eran esos tres hombres? ¿Cuál era el móvil? ¿Quién estaba detrás de tan cobarde asesinato? Para responder estas preguntas, hagamos la reconstrucción de los hechos. En 1872, terminaba el polémico gobierno de Balta en una gran crisis económica, causada básicamente por el desenfrenado gasto público y la caída del precio del guano en Europa. ¿Quién sería el nuevo presidente del Perú? Después de disputadas elecciones, salió elegido Manuel Pardo, el primer presidente civil de la historia del Perú. ¿Y qué prometía para su tan esperado gobierno? Bueno, una de sus principales propuestas era acabar con la crisis económica a través de la disminución del gasto público, básicamente a costa del presupuesto militar y de defensa. El lunes 22 de julio, cuatro días antes del asesinato, los hermanos Gutiérrez sublevaron a parte del ejército y apresaron a Balta en el cuartel de San Francisco. Los cuatro hermanos Gutiérrez son verdaderamente un caso bastante pintoresco y bastante emblemático de lo que era el Perú de esos días. Los cuatro tenían grado militar, eran coroneles. Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre Gutiérrez. Marceliano era el encargado de custodiarlo, mientras que su hermano Tomás tomó el mando de palacio de gobierno. El lunes, Balta ya estaba en la habitación en donde sería asesinado cuatro días después. ¿Cuál era la necesidad de matarlo si ya lo tenían apresado? ¿Se desvanece nuestro móvil? A pesar de tener el control, esta revolución no tuvo el apoyo popular ni el apoyo total del ejército, menos el de la Marina y el Congreso. Los acontecimientos se sucedieron en tan solo cinco días. Mejor continuemos. Viernes 26 de julio, el día del asesinato. A primeras horas de la mañana le comunican a Tomás Gutiérrez que gran parte de la tropa había desertado y que el pueblo armado estaba resuelto a combatir. La desesperación de Tomás se convirtió en ira cuando le comunicaron cerca del mediodía que su hermano Silvestre había sido asesinado por una muchedumbre enardecida en la estación San Juan de Dios. En ese momento, Tomás le envía un mensaje a Marcelino. Han muerto a Silvestre, asegúrate. Marcelino formó su batallón y salió en busca de su hermano Tomás. Al poco tiempo, Balta era asesinado. Mayor Narciso Najap, Capitán Laureano Esquinosa, Teniente Juan Patiño. Sabemos que son los ejecutores de tan cobarde crimen porque fueron vistos a luz de la habitación donde fue hallado el presidente y porque sus armas prueban su delito. Pero les pregunto por última vez, ¿quién les dio la orden? Fue el coronel Marcelino, él nos dio la orden. Sí, le informaron que uno de los hijos del presidente Balta había matado a Silvestre. Estaba vengando a su hermano. Esas fueron las declaraciones de los asesinos. Se dice también que Marcelino le habría pedido a Tomás, su hermano, que embarcase al presidente en un buque que saldría del Callao, pero que finalmente se retrasó. ¿Habrá dado la orden Marcelino o los asesinos actuaron por iniciativa propia? Esos son los misterios de la historia. Lo que sí se sabe es que Marcelino nunca presenció el crimen. Es entonces que Tomás se va con su hermano Marcelino al cuartel de Santa Catalina. Mientras que Marcelino se va al Callao con su batallón para ver si logra aplacar a la multitud. Bueno, Marcelino en el Callao también va a caer muerto en la trifulca. Y Tomás con su hermano Marcelino, refugiados en Santa Catalina, van a ser cercados por la multitud y por militares, policías, civiles. Finalmente Tomás logrará fugar juntamente con Marcelino, vestidos de civil, por las calles de la ciudad en la noche. Pero para su mala suerte a Tomás lo van a identificar cuando estaba muy cerca al mercado central, en la calle de Hoyos. Un piquete lo identifica y lo toman prisionero. Por más que Tomás había pretendido camuflarse y gritando, viva pardo, ¿no? Lo logran identificar y se lo llevan prisionero a pie para poder entregarlo a las fuerzas leales, al gobierno constitucional. Y ahí no se detuvo la furia del pueblo. Al amanecer del sábado 27, los cadáveres de Tomás y Silvestre fueron mutilados y colgados de los faroles de la plaza pública en medio de una muchedumbre ávida de venganza. Y luego colgados de una de las torres de la iglesia catedral y soltados a más de 20 metros del piso para ser finalmente quemados en una inmensa hoguera. El cuerpo de Marcelino llegó un poco más tarde y la hoguera fue encendida nuevamente. Marcelino fue el único de los hermanos que logró escapar. El episodio de Balta tiene un escalofriante final con las palabras premonitorias de Pardo. Pueblo de Lima, habéis realizado una obra terrible, pero una obra de justicia. Aquellos tres cadáveres que se ostentan ante nuestra metropolitana envuelven una tremenda lección que no olvidaré jamás. Balta no llegó a ver su sucesor Manuel Pardo, que también tendría un final abrupto, pero no siendo presidente. Durante su mandato, entre otras medidas, fomentó la educación y la construcción de una red ferroviaria. Sin embargo, ya la parca lo venía siguiendo. ¡Gracias por ver el video!